En la vecina de la vieja barrida 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 ¿Últimos éxitos de Tupamaros para esta época Necesito, como necesito del aire, necesito de tu presencia, necesito de tu valor. Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie, necesito que lo compren más, necesito de tu valor. Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie, necesito de tu valor. Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie, necesito de tu valor. Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie, necesito que lo compren más, necesito que lo compren más, necesito de tu presencia, necesito de tu valor. Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie, necesito que lo compren más, necesito de tu valor. Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie, necesito de tu valor. Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie, necesito de tu valor. Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie, necesito de tu valor. Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie, necesito de tu valor. Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie, necesito de tu valor. Ven, ven, te necesito Ven, ven, te necesito Ven, ven, te necesito Y el aplauso para ustedes para el clásico de los dos mamados Para que bailes Oye bandida, yo me quedo con los dos mamados Escuchen un consejo como amigo No te vayan a tragar de cualesquiera Porque tengo experiencias, te los digo El amor No te vayan a tragar de cualesquiera